Música Hola que tal amigos como estan? Yo muy bien aqui en la chacra Hoy toca cosechar caña y vamos a sacarle el jugo Para que? Para hacer una rica, una rica pero rica chancaca Todo esto en Huicungo de mi selva peruana, hermoso y encantador lugar Y asi comenzamos Vamos a empezar cortando las cañas Música Ahora hacemos nuestro tercio de caña para llevarlo Cargamos la caña Y vamos a llevarlo Acargamos la caña Vamos a sentir Va de ojo Vamos a seguir Atimulando Lo desatamos Y asi hasta lograr este Esta cantidad Ahí viene mas Dale permiso Ahí hay para aproximadamente dos baldes y medio Dos baldes y medio Listo Ahora Pasamos a moler la caña Vamos a empezar a moler de nuevo Y vamos a tener que prendernos todos Dos baldes y seguir metiendo la olla Es para la chancaca Y le prendo Voy a escuchar que suena Y de caro Y de caro Y así se siente Así se tiene De este Con fuerza de De hombre Y no tiene fuerza Y de hombre No hace Porque Y así se siente Bueno, lo que vamos a hacer es sacar tres baldes grandes del jugo de caña Para pasarlo a una olla también grande Y ponerlo a cocinar Nuestro objetivo es obtener un aproximado de 8 kilogramos de chancaca Esto lo que estamos viendo aquí es un trapiche Que claramente está funcionando a motor con petróleo Antes solíamos hacerlo con caballo y lo hacíamos durante todo el día En cambio con este a motor lo hacemos en una hora lo que antes hacíamos en 12 horas Y empezamos con el proceso de la elaboración de la chancaca Acá está nuestra olla grande, vamos a ponerla en la cucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está mi papito, siempre orgulloso de ti viejito lindo, hermoso Mi papi siendo un experto en esto ha sufrido un accidente Por un resbalón le ha sido imposible evitar colocar su mano en esas muelasas que podemos ver Así que mi papito en su mano derecha solamente tiene tres dedos y medio Este trabajo amigos es sumamente riesgoso Una persona que jamás ha hecho esto es preferible que se mantenga alejadito Si creen que este balde está sucio en realidad está súper limpio Solo que su color por el tiempo de antigüedad que tiene Y por último, igual va a ser hervido por más de 8 horas Más, por 10 horas Ya está el fuego, nuestra olla Y vamos a colar el jugo para quitar todos esos bagacillos que están ahí Y la olla también está limpia por si acaso Solo que ya está viejita, tiene más años que yo incluso ¿Qué sería del mar? Ahora vamos a dejar que hierva hasta que quede puro azúcar La caña tiene harta agua Así que para quitar eso necesita hervir muchas horas Bueno, ya el jugo de caña ha hervido por unas buenas horas Y ha reducido muy significativamente Lo que significa que el agua de la caña se está terminando Pero todavía hay Y cuando no hay, esto empieza a hervir muy menuditamente ¿Dipa? Y eso es... Ahí está, a eso le llamamos que está hormigueando acá Ya no falta más Ya, ahí está bien Ya le falta poco Está a punto de terminar el agua Bueno, ese es el estado de hormigueo Cuando empieza a salir espumita y empieza a elevarse Ya entonces ya no hay agua Y está a punto de zapatear Que ya le vamos a mostrar ¿Ok? Estamos a cuánto tiempo de que esté bueno, pa? La chancaca A 20 minutos A 20 minutos En 20 minutos esto ya va a estar ¿Listo? Así que... Esto ya es... Esto es miel Claro Acá vamos a sacar Saca miel Ya, espera Listo Ahora sí Ya está zapateando Esta ollita Y bueno Se puede notar Cuando las espumitas son un poquito más grandes Y más reducidas también Más abajo Y suena Plum, 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 plum A ver, no sé si se puede escuchar Plum, 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 plum Suena Vamos a bajarle un poquito el fuego Ya no se le mete candela Vamos a dejar que zapatee por 10 minutos más Y luego proseguimos Listo Después de eso Se le da una buena movida Así Y esto se saca un poquito Se mete en un pate con agua Si endure es porque ya está Y se le mueve ¿Cuánto tiempo hace? A tres Muy bien Perfecto A ver si puedo ver en este Porque hay un podiente así Esa es un pate Para el podiente bonito Y aquí sabe el caramelo bien rico Para saber si ya está bueno Un poquito se escurre acá Y ya Ahí cae Listo Y como el agua está fría Vamos a ver si está en dura Si se hace durito Como piedrita Es porque ya está Y como sabemos eso Aparte de palparlo Se puede hacer un golpecito Se le puede dar un golpecito Acá en el mismo pate O tazón Que enfríe un poquito más Ahí está Le enfriamos Le dejamos ahí un ratito Y ya está endorando A ver ¿Ves? Y esta piedrita Tiene que sonar más Más piedra Eso significa que ya está En su punto Por lo tanto Lo que sigue es Moverle Así Sin parar Por más o menos ¿Cuánto tiempo? 15 minutos Por 15 minutos Ya está Guajando ¿Para qué se le hace así? Para que se Para que no se haga Para que no se haga chicloso Para que no haga vidrio Para que no haga vidrio Sino para que se haga como Arenoso Ya Y se pueda hacer este El azúcar Se pueda Fácilmente diluir En algo caliente O en Un líquido ¿Ves? Ahí también Mira cómo se le hace Ahí está Es más piedrita Señor Wilber Desde qué hora Comenzamos ¿Se acuerda? La una, ¿no? Una y media De la una y media Sí O sea A hervir ¿A cómo? Son las diez ¿Las diez? Sí No juegas No la escuchas Con quién Diez de la noche Este Ahí aparte De la mesa Tiene una Tapita Ya arriba Después Tiene un raspador Una lampa Ya Ya no ve Ya está Es su punto Bueno Ahora Vamos a Usar moldes Si ustedes tienen Moldes Cajitas No sé Lo que sea Redondo O triangular Bien Pero nosotros Usamos platos Así de aluminio Remojamos Para poder Este Poner acá La chancaca Que está todavía Como que En crema Y no se pegue ¿Para eso es no? Sí Para que no se pegue Entonces mojadito Ahí se va a endurar Y va a ser fácil Sacarlo A ver Empuja con sus pies ¿Con mis pies? ¿Esto? Sí Que va a dar ya más 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 para allá No es que Ahí está Ahí está De toda Una olla Súper llena De 60 litros ¿No? Esto es lo que quedó 8 kilos Vamos a sacar De chancas Más o menos Ya va quedando Ya se va viendo Sí 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 Entonces ya Pueden dar cantidades se vuelve no listo ya está ahora vamos a pasar al molde toda la chanca aquí a ver, Maxi traes el cajete ¿cuál es? los patelos patelos los patelos esto es para recoger, esto es para vaciar ¿Quién va a interno? ¿Quién va a ser como la de las almas? ¿Quién va a estar como la de las nubes? ¿Quieres que quiera? ¿Que se quiera? Si, en la gente va a ir a la tierra ¡Quién va a la tierra! Estaba del lado de esos platos Ahí está Va a tenerlo Cuidado, cuidado, te cubras No va a tenerlo No va a tenerlo No va a tenerlo No va a tenerlo Listo y así sucesivamente Hasta Completar todo Vamos a dejar esto que se endure Bueno, en cuantas horas más o menos se endure pa? Ponte pues en media hora Media hora, pero lo vamos a dejar de un día para otro Bueno, ya es de mañanita Ya retiramos a esta chancaca de los moldes Y ahí lo tienen Miren cómo se ve Esta chancaca está riquísima Es pura, es bien dulcecita de caña Bien dulce, bien madura Y muy natural Si te gustó este video, regálame tu like Comparte con tus amigos Déjame tus comentarios abajo Tomar tus cafecitos con esta chancaca Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuando muere mi papá Cuando muere de nuevo De nuevo, de nuevo Vamos a empezar a morir de nuevo Está filmado Está filmado Pausa le pongo Te voy a avisar para que le pongo pausa Ahora hacemos nuestro Ahora Ahora hacemos nuestro tercio No 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 No